Debes entender que vencer al apego emocional depende de dos cosas, de tu trabajo personal y de la constancia. Te compartimos tres consejos para lograrlo. Uno, reconocerlo es fundamental. Nunca podemos solucionar aquello que negamos ni aquello que no comprendemos, por lo que el primer paso es reconocer que existe un problema. Dos, invierte en tu desarrollo personal. Tu propio crecimiento personal es el factor fundamental para aumentar tu confianza, creer más en ti y mejorar tu autoestima. Tres, aprende a estar bien a solas. La persona con la que más tiempo vas a pasar el resto de tu vida es contigo misma, por eso es la relación que más debes cuidar. ¡Gracias!